jorvi randón tiene 22 años desde hace 5 hurga entre la basura para buscar comida y lo que pueda rescatar para vender recolectar lo que él el bronce el aluminio los materiales que si el plástico el cartón toda esa clase es lo que genera dinero yo tengo mi familia aunque también lo que los pañales la leche el azúcar todo eso lo que consigue de valor lo vende para poder llevar algo de comida para su casa pero no es lo único que busca entre la basura tiene tres bocas que alimentar la de su esposa y una hija de 11 meses a veces nos llegan que si adornos cosas que la gente le gusta por varias cosas hay gente que sobreviven de la calle como esto tampoco hay gente que no no apraza hambre y tiene que buscar una manera como sea no solo comida así pues nosotros nos regalan la gente de la comunidad en la nuestra la gente frigorífico ronda un trabajo para la alcaldía chavista de caracas el maltrato y la mala paga lo hicieron renunciar yo estaba trabajando en el gobierno de caracas pero no no humillando atrás no y no vale no no el coordinador de nosotros era demasiado nos gritaba mucho y duramos como cuatro meses que fue aproximadamente lo que duramos trabajando hay que durar 15 días para poder cobrar entonces lo que cobraron a 40 dólares entonces que uno podía hacer con eso si tú compras ya un paquete de pañales de valía cinco dólares ya ya tú salía a comprar con el que se te dieron 30 dólares de la nada entonces no entonces uno aquí agarra que si diario surrealito sabe poco a poco pero no compra sus cosas mejor pasa la mayor parte del tiempo entre la basura se llama a sí mismo un guerrero ya está acostumbrado a estar allí por lo que no le teme a ninguna enfermedad no vale no estamos curados con todo eso la historia de jorvi rondón es reflejo de la vulneración de derechos humanos a manos del régimen de maduro situación que observa in situ el alto comisionado para los derechos humanos de la onu volker torque quien se reunió con organizaciones no gubernamentales y este viernes lo hará con maduro durante la rendición de su memoria y cuenta la semana pasada nicolás amaduro anunció como un logro de la revolución la disminución del desempleo sin embargo la realidad en la calle es otra venezolanos que guardan la esperanza de encontrar el pan de cada día y algo con que hacer dinero en la basura pues les resulta más lucrativo que un empleo formal desde caracas venezuela para radio y televisión martí cruzmila ramos no 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 no